Mirna, buenas noches, precisamente en horas de la mañana y parte del mediodía pues se registra una situación de violencia en el área de Villagrecia, sector 2, donde pues obviamente los residentes quedaron alarmados por la situación al momento en que se da el hallazgo de dos cuerpos, dos ejecutados hasta el momento, pues es la información que se maneja sin identificación de estas personas, lo que llamó la atención de algunos moradores, ya que ellos aseguran, pues no vieron a ninguna persona, simplemente este taxi que quedó abandonado en medio de un herbasal, hasta el momento la información que se maneja es que aquellas personas que llegaron en este vehículo, en este taxi, lo dejaron allí e entraron caminando hacia este herbasal que conduce algunos caminos pues que dan a otra comunidad y donde también existe una quebrada. Los residentes aseguran que no vieron a ninguna persona, pero sí escucharon algunas detonaciones. Vamos a escuchar brevemente parte de lo que dijeron algunos residentes de este sector de Villagrecia, pues momentos en que se da este acontecimiento. No se cuenta mucho con ella porque cuando, por lo menos los robos, cuando se dan los robos y usted llama a la policía, usted hay que esperar una hora médica para que suba, a veces suben, a veces no suben, y si no le contestan en el cuartel que la ronda no está disponible. Estamos sorprendidos con la noticia que nos enteramos fue de que hay dos señores arriba muertos y tristemente es algo preocupante para nosotros los moradores de aquí. ¿Hay rondas por aquí, por el sector? Sí, de vez en cuando vienen las rondas, pero nunca se había visto eso. Sí, hemos tenido robos y esos que han venido, se llama a la policía, o sea, demoran, pero aparecen por allí, pues, pero no... Bien, los residentes de esta manera, pues ante esta situación, han pedido a la Policía Nacional que se realicen por lo menos algunas rondas en horas de la tarde para evitar este tipo de situaciones. Ellos indican de que sí se han presentado anteriormente algunos casos de robo en este punto, pero pues es la primera vez que se da una situación como esta en este sector de Villagrecia, sector 2. Es la información, Mirna, retornamos contigo a Estudios.